La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que presuntamente utilizaba tarjetas de repostaje para estafar en gasolineras en la comunidad y ha llevado a cabo 26 detenciones. El dinero estafado supera los 250.000 euros y los detenidos se hacían pasar por autónomos del sector del transporte y para formar parte de la organización captaban personas sin hogar o con necesidades económicas a cuyos nombres ponían tarjetas de crédito a las que cargaban las compras de gasolina.